¿Qué es el Banco Credit Coop? Que hemos demostrado que podemos ser un banco cooperativo dirigido de manera democrática por nuestros asociados y a su vez ser eficientes. Y el banco está cada vez más grande, estamos creciendo en cada una de las localidades, el banco está muy fuerte a nivel nacional, primer banco privado de capitales enteramente nacionales y el banco cooperativo más grande de Latinoamérica. Bueno, y en esa modalidad, en esa raigambre ideológica de intentar ser horizontales dentro de los límites que se puede una organización, sobre todo bancaria, también esto de los consejeros zonales precisamente. Lamentablemente estamos en ausencia de alguien que hasta hace poco nos acompañaba, hoy nos ha dejado como el señor Pascual. Así es. Sí, para nosotros la verdad que es una pérdida muy importante. Yo hace poco que estoy en la final de Cañada de Gómez, pero le he llegado a querer mucho a Roberto. Hoy vamos a hacer un homenaje hacia su persona que le dedicó gran parte de su vida al movimiento cooperativo. Y como vos decías, es muy importante la función que cumplen los asociados de la cooperativa. Esto es un banco que está dirigido por sus asociados y prueba de ello es, bueno, la presencia de las personas que me acompañan, ¿no? Aquí está la consejera zonal, Marcela Guastoni, y el presidente de la comisión de asociados de la sucursal Cañada de Gómez, Juan Carlos Barbero. Bueno, vamos a hablar con ellos, la consejera, que justamente tiene que ir viendo cómo se articula justamente una región, por llamarlo de alguna manera. Exactamente, si bien yo ya venía trabajando con Roberto de hace un par de años, pero bueno, hoy me cumple, me toca cumplir la tarea que él llevaba a cabo. Estamos tratando de hacerlo lo mejor posible y de coordinar todo ese trabajo que tenemos. No, un desafío, cubrir, no reemplazar, cubrir ese trabajo de Roberto. Exactamente, cubrir, porque reemplazar nunca será reemplazado, Roberto. Era eternamente recordado, un gran compañero, una persona que nos dejó un gran ejemplo del cooperativismo, del movimiento, de la lucha, de seguir adelante, de los ideales, y sobre todo de acercar a la gente al banco. El movimiento cooperativo ha adherido en el instituto hace 30 años, que viene pregonando por el mercado interno, por el trabajo, por que la sociedad esté mejor, desde adentro, ¿no? Y bueno, los condicionamientos de los grupos económicos y demás ya los conocemos, sabemos que la utilidad es lo que más quieren y la ganancia es lo que les interesa para llevárselo y no es nuestro sentido. Nosotros estamos en la vereda de enfrente, nosotros vamos por lo que le llamamos la rentabilidad necesaria dentro del banco. La rentabilidad necesaria es solamente para mantener el banco en los niveles y estándares de calidad necesarios para tener un banco competitivo internamente en el país. Y bueno, emitimos todos los años que a lo mejor le podemos hacer llegar el próximo, el balance social cooperativo, donde ahí enumeramos todas estas cosas, por lo cual somos diferentes, ¿no? O sea, hay lo que nosotros le llamamos la renta invisibilizada, porque si el banco ganó 500 millones de pesos el año pasado, hubo otros 550 millones de pesos que los socios del banco dejaron de pagar por menores costos. Y eso muchas veces hay que ser usuario del banco para darse cuenta y muchas veces hay que verlo en ese detalle compilado de todo lo que el banco hizo en el balance social cooperativo para que se pueda analizar un poco más en detalle, ¿no? Pensaba en esto que usted decía, es en definitiva un equilibrio entre no llevar el banco a la deriva, pero sí cumplir ese rol social que ustedes tienen como postulado. Sí, fundamentalmente es ese. Nosotros estamos, a través de la ley de servicios financieros que en su momento se presentó y bueno, a través de eso fue la reforma del Banco Central y la reforma del Banco Central permitió que el Banco Central vuelva a tener, digamos, ese rol importante dentro del mercado, digamos, interno, dentro del sistema financiero. El Banco Central también impulsó lo que son las tasas mínimas garantizadas para los pequeños ahorristas, la línea de crédito de los préstamos de inversión, ¿no? Que se viene dando en forma sostenida cada seis meses. La última terminó ahora el 30 de junio con tasas del 19% fija, donde todos los bancos están obligados a prestarle a las pequeñas y medianas empresas. Y nosotros creemos que medidas que continúan en ese rumbo son las medidas que va a crecer el país, digamos, ¿no? O sea, el país tiene que crecer desde las bases. Antes nos vendían de que cuando tenían todo... Rebalzaban la copa, estábamos abajo. No vino nunca. Nunca rebalzó la copa, no. Rebalzó lo que... Se rompió la copa, digamos. Pero bueno, hoy estamos ahí en una disyuntiva entre que rebalse la copa de nuevo o se pueda, digamos, incorporar todo. Todo, nos incorporemos todo a la copa, ¿no? Que era un poco lo que el banco siempre... El banco en el movimiento cooperativo ha adherido al Instituto Movistador de Fondo Cooperativo, ¿no? Si uno mira los balances de los últimos 30 años del banco, se va a encontrar 36 años, como decía recién Maximiliano. 36 años, si uno mira las memorias de balance, se va a dar cuenta de la forma que opinábamos y no es que opinamos así ahora. Sí, sí, correcto. No es que opinamos así ahora, opinamos siempre así. Por eso les hablaba de una tradición. Bueno, Cañada de Gómez, pasamos por Cañada de Gómez, la actividad del Credit Cop en nuestra ciudad. Bueno, la verdad que estamos muy bien posicionados, estamos en la actividad bancaria, nuestra filial está en el 30%, o sea que tenemos una muy buena actividad. Y para agregar lo que recién decía Marcelo acá, nuestra entidad cooperativa, el dinero que se toma en Cañada de Gómez no es una boca que capta el dinero para mandarlo a Buenos Aires y después, bueno, como las entidades privadas que lo sacan del país. Lo que se presta en Cañada de Gómez es de Cañada de Gómez. O sea, el dinero de Cañada de Gómez es utilizado en nuestra propia ciudad. Por eso es un banco cooperativo. Aparte, acompañamos a las entidades hermanas, llámese Vitrofin, todas las entidades que están en Cooperativa del PAN. Estamos siempre con ellos. Lo que tiene Banco Credit Cop, la comisión de asociados, es siempre trabajar con las entidades hermanas, siempre acompañarla, siempre ayudarla en todo lo que se le puede ayudar y lo que está a nuestro alcance. Eso es lo que hace la parte institucional del banco. Por eso es un banco distinto. Cuando hablamos de un banco distinto estamos hablando de esto. Un banco que recién Marcelo lo explicó por la parte comercial y por la parte de las instituciones, nosotros siempre estamos con las entidades hermanas. Ya mencionar de la niña, todas esas instituciones, nosotros estamos siempre a la par de ellos. Eso es lo que hace la comisión de asociados de cada filial. Hoy me toca hablar mí porque Cañada de Gómez, pero lo que es Banco Credit Cop en todo el país tiene comisiones de asociados que trabajan de esa forma. Cañada de Gómez